hola hermanas cómo están yo soy alejandro este video de mi casting hola georgie hola philip bueno ya les había mandado mensajes de que por favor acepten su equipo de shock quiero estar con ustedes bueno les traigo un chisme que me acabo de enterar bueno ahorita para que vean me estoy poniendo al corriente con ustedes en sus chismes y bueno aquí está mi perrito es la que me acompaña todos todas las noches a ver el shock la repetición porque bueno uno trabaja pues no está en el día y aún era tiempo de hacer nada no alcanzan las 24 horas que nos perdón pero bueno ahorita estaba leyendo una nota de el sueño que resulta que se había ido de vacaciones como ustedes han platicado en el shock con unos chicos buena onda pero resulta que ya contestó y pues dice que pues nada que se la pasó muy bien que estuvo como tortuga desobando o algo así no sé que nos quiso dar a entender pero no este no quiso dar como detalles cuando ya estamos a lo obvio ya sabemos bisoño bisoño ya sal de clóset por favor esta es tan evidente ya es más fácil a que te hagas de el macho aunque yo no sé porque todas las conquistas resultan decir que es un excelente amante y que corteja a todas las mujeres y que se desvive por ellas la verdad tiene una onda muy extraña yo creo que bueno si lo tenemos que etiquetar sería un bisexual y ya es un bisexual y le gusta mucho jotear y le gusta andar ahí en el argüende con los dudes pero pues como que lo suyo también es es el pepino además la papaya georgie por favor hace también el equipo del shock me da muchas ganas de estar con ustedes chicos se la pasan genial yo también quiero estar con ustedes a la productora no me queda más que decir que pues espero poder seguir subiendo videitos y seguirse los mandando a la productora en lo que por favor por favor acéptenle en lo que eligen por favor y bueno pues muchas gracias por ver mi casting yo sigo actualizando me yo sigo aquí viendo sus chismes y pues nos vemos muy pronto cuídense bye hermanas y